Aquí vive, o sobrevive, este ser humano que dice que es mi hijo, pero a mí no me consta. Bienvenido a mi suburbio. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, súper bien. ¿Joaquín o 9-11? ¿Cómo? 19. ¿19-11? ¿Pero te dice 19 o te dice Joaquín? 9. El 9. El 9. Sí. El 9. Se ha perdido tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahora ve ya que va sola. Permiso, permiso. Quiero probar algo. Bueno, tengo 16 años en este minuto. Y no hago nada. Ahora te felicito. No me tiene nada. Ahora, viste que yo muy inteligentemente estamos a dos pisos de distancia. No, pero esta no. Esto es una pieza comparada con la de mis hijos extraordinarios. Bueno, es que es la gracia de ser hijo único. Sí, po. Es verdad. Hijo único aquí conviviendo. Es simpático este cabrón. Tiene ángel. Sacaste el ángel de los dos, de tu mamá y tu papá. Pero... Pero estáis contentos. Y esto que tenés como el lugar abajo, independiente... Sí, feliz. Vale mucho. Feliz, mucho, mucho. Había querido ya hace unos años estar solo acá. Sí, aquí tiene su pizarra. Muchas cosas. Que yo se la compré pensando que la iba a ocupar para algo. Pues no. Mira, esta es una foto que nos tuvimos que sacar para el colegio. Qué bueno. Es una foto de familia. Pero para, tengo que decir algo. Aquí Julio aparece más rubio, aquí más moneda. Sí, cambios de look. Eso. Ahora gris. ¡Cabias! Aquí estás cuando pasaste a... Como a sexto. A sexto, exacto. Usted tiene muy buena relación. Sí, claro. Excelente. Igual no agarra. Bueno, pero mamá e hijo que vivan juntos. Sí, obvio. Pero finalmente están los dos juntos aquí. Sí, convivimos, como te dije antes. Oye, voy a ir a conversar con tu mamá y después nos juntamos arriba. ¿Te parece? Como usted quiera. Ya. Aquí yo los dejo porque yo aquí me tengo que quedar. Si me muevo. Así que van a conversar mi mamá y Martín. Así que los dejo invitados para que vayan. Chau.